Pues todos ya lo sabemos, estamos apoyando y haciéndole mucha fuerza para que la presidenta de Estados Unidos sea la señora Hillary Clinton, porque nos hemos identificado, nuestro país ha recibido un apoyo en años pasados de su mismo esposo, de ella, apoyando el plan Colombia, y hoy con Obama, respaldando el proceso de paz. Por eso le estamos dando todas nuestras bendiciones para que elijan a Hillary Clinton, quien también sería un mensaje importante de equidad de género para el mundo entero.